What's up? What's happening? Virgo, bienvenidos a tu lectura de amor. Estás viendo Valley Ice.O, baby. Soy Meta. Vamos a ver qué hay en el amor. Qué está pasando en la vida amorosa para Virgo. Por favor, Virgo. 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 te valoren a ti o tú valorar a la persona con la que estás que lo que tienes es parece que tu pareja es este reina de bastos invertida puede ser que tu pareja no esté trabajando no esté no esté en este en un modo de sano no está en su elemento lo que están dejando atrás como pareja unión es fiestas, el tomar el libertinaje hacia donde van no es exactamente independencia financiera ni completa solución de estos problemas financieros porque parece que que hay algo aquí que todavía necesitan necesitan actuar necesitan palabras necesitan ideas ideas frescas ideas nuevas ideas frescas como podrían trabajar como equipo para poder manifestar económicamente porque esa es la raíz de los de sus problemas aquí la carta que te representa a ti es el rey de copas su rey de copas es alguien que siento que ahorita tú eres quien tiene la cabeza firme aparte o sea a pesar de toda la inestabilidad financiera que les está causando esta situación económica siento que tu virgo estás manteniendo la calma por los dos emocionalmente pero también es mucha carga para ti lo que estás llevando y tu pareja simplemente no arranca veo que cualquier cosa o idea que les dices ellos con el principiante de espadas invertido como que están en un estado muy negativo no, no va a funcionar no esto no porque necesitamos aquello necesitamos más dinero para hacer ese dinero de esa manera entonces no veo cooperación de tu pareja en esta situación y te veo que que tienes mucha paciencia y tienes muchas este ideas creativas virgo tienes mucho siento que estás estás lleno de ideas te llegan mil ideas y y hasta quizás no sabes por dónde empezar pero si las cosas siguen como van con tu pareja no van a poder crear nada tres de oros invertido no no se puede avanzar el primer avance es dar el valor o darle el valor a estas a una de estas ideas tomar una idea uno es lo único que se necesita y ya de ahí pueden ver creo que están como que muy alborotados por qué idea tomar y aquí con este principiante de oros veo que simplemente actuar en una idea ok ya que tengan una idea esa idea tiene muchos pasos que escalar hacia arriba y ya de ahí pueden ocupar sus mentes y enfocar su energía en eso qué se le aconseja Virgo cómo actuar con su pareja qué actitud tomar hacia su pareja para Virgo ok no no hacer sentir mal a esta persona con palabras innecesarias buscar una manera de poder motivar a esta persona con la que estás con palabras positivas con afirmaciones quizás le tienes que recordar cuáles son sus cualidades y recordártelas a ti también todo lo que haces por la otra persona tienes que hacerlo también para ti porque siento que no esta persona no te está apoyando y ahorita tú llevas la carga de los dos la carga emocional de las dos personas y a veces así pasa eso es una relación a veces uno lleva la carga a veces el otro nos carga a nosotros cualquier cosa que hagas trata de no caer en el egoísmo con los amantes invertidos veo que hay mucha posibilidad de caer en egoísmo y de de una persona que no sabe manifestar una persona emperatriz invertida no es bueno es una mujer que no no da no produce no sabe manifiesta cosas que no van de acuerdo con su con su persona con su verdadera con sus intenciones verdaderas no van de acuerdo con lo que con lo que trata de manifestar y por eso sale mal la cosecha con el 9 de oros sostener muy bien una intención de por para qué necesitan el dinero una intención de por qué quieren hacerlo de la manera que lo quieren hacer o formular trae la manifestación y de qué manera pueden trabajar en equipo en donde tienen tiene que haber mucha 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 confianza confiar el uno en el otro ser muy transparentes acerca de del dinero del dinero para poder juntos crear ser muy claros en la comunicación porque sale esto como miedo o como cosa que debes saber principiante invertido es este mentiras pueden ser mentiras verbales mentiras cuidado con mentiras tú no mientas que ellos no mientan ni ni aunque sea por un fin de motivar no debe de haber mentiras tiene que haber mucha confianza aquí entre los dos porque parece que de alguna manera tú y tu pareja han terminado siendo socios ayudándose a crear ¿qué otros mensajes para Virgo en esto? necesitas mucha ok necesitas acordarte que esto es una alianza esta esta es alianza con tu pareja y va más allá que romance y los dos dependen económicamente el uno del otro y ahorita tu Virgo está siendo llamado a usar tu fortaleza espiritual más de lo normal y acuérdate que esta es una unión espiritual so ustedes de alguna manera se eligieron el uno al otro energéticamente porque hay algo que tu pareja tiene que tú necesitas que tú necesitas y algo y viceversa entonces de qué manera puedes alimentar como había dicho aquí con el 5 de espadas invertido alimentar con palabras construir a tu construir el autoestima de tu pareja con palabras positivas porque tu pareja está ahorita siendo como reina de bastos invertido y reina de bastos invertido es pues es elemento fuego es alguien que quema todo desorden como un dragón que nada le parece y un dragón que tiene mucha fuerza y magia y nada le parece entonces tú tienes que que ser la voz de positividad y optimista en esta en esta relación por ahorita de qué manera ver la pareja de Virgo a Virgo por favor o déjenlas barajé un mejor porque y si veo que en el pasado el problema con tu pareja era mucho desperdiciar el dinero alcoholismo y y creo que tienes que no si tu pareja está tratando de dejar eso pues muy bien y más poder y si se puede pero trata de no es que hay mucho peligro con palabras y abuso verbal de tu parte Virgo entonces de sobre criticar de más a esta persona porque juntos van a salir adelante uno solo no esto salió invertido solo no es esto 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 se tiene que esto es una alianza muy importante ok tu pareja te ve como alguien ellos saben que tú sacrificas mucho por ellos ellos saben que tú eres una persona que ha dado mucho por ellos y te ven como alguien con mucha sabiduría te ven como alguien que están despiertos de la matrix despiertos de ciertas que tú tienes la habilidad de ver ciertas cosas mundos invisibles y creo que por dentro quizás no lo verbalice tu pareja pero si están esperanzados a que tú virgo les ayudes a despertar a elevarse a ascender a llegar al nivel que tú estás porque te ven un poco más arriba que ellos y si no lo dicen y si están como dragón que digo que está mal es porque a veces cuando nos sentimos muy con autoestima muy bajo como que no autosaboteaje y si tu pareja si es alguien que tuvo problemas con el alcoholismo te lo por seguro es uno de los comportamientos de un alcohólico inclusive cuando deja de tomar no lo digo de experiencia propia yo llevo cinco años sin tomar alcohol y ha sido muy difícil y me tardé diez años para poder cumplir estos cinco años muchos intentos y aún tengo que cuidarme a mí misma de no autosabotear tajearme a mí de no yo soy mi propia enemiga y no estoy a veces consciente de lo que nunca estoy consciente de cuando lo estoy haciendo ya me estoy mejorando y puedo ver ok ya estoy haciendo otra vez pero tengo que retroceder mis pasos pero tienes que ser un espejo positivo estar de lado ser un abogado que va a defender a tu pareja así es como tu pareja te ve realmente quizás no lo muestre cómo es que está actuando qué aparenta qué es lo que aparenta sentir la pareja de Virgo lo que aparenta es que aparenta tener muchos secretos aparenta que su mente siempre está maquinando y no te comparte que no llama las cosas por su nombre pero muy por dentro te ve te ve como un salvador casi casi y nadie es responsable por nadie más pero si puede ser una influencia de positividad eso es lo que te está pidiendo aquí este mensaje para poder sobresalir esta dificultad económica que están pasando juntos como ve Virgo a su pareja intimidad el príncipe rana te estás preguntando si de verdad es tu otra mitad si de verdad esta es la persona con la que tienes que estar tienes muchas dudas Virgo porque parece que es un sapo más y aquí con intimidad dice que el mensaje de esta carta es intimidad emocional vuelvo a repetir compartir tú también ser vulnerable admitir en voz alta cuando te has equivocado con tu pareja cuando trata de dar ejemplos de que mira yo también me equivoco yo también luego pienso así es difícil para mí en lugar de decirles yo siempre tengo que levantar estas relaciones arriba puedes decir es muy difícil para mí estar levantando esto pero lo quiero hacer hay muchas maneras de decir algo de cambiar la palabra a ascender en lugar de de motivar con culpa o regaño eso normalmente no no nos trae lo que deseamos en realidad es lo más fácil es lo que sea es como nos trataron a muchos de niños pero no es si de verdad quieres tener buena influencia es mejor usar tu juego de palabras si tú quieres virgo que eres gobernado por mercurio las palabras ese es tu don en tus palabras tu lengua es tu espada con la que matas o con la que liberas liberar liberar de de estos pensamientos negativos que está teniendo tu pareja so virgo hablar bonito se traen más abejas con miel so por favor gracias gracias por suscribirse gracias por sus comentarios gracias por sus likes que Dios los bendiga y les deseo mucha suerte y paz chao namaste